Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a participar en este seminario. Lo que os voy a contar hoy de una manera bastante breve, o voy a intentar hacerlo lo más breve posible, yo creo que es bastante diferente a lo que hemos escuchado esta tarde. Os voy a contar una experiencia real, es una ejecución real, de la cual fui director, que vine a plantear como una nueva mirada, unas nuevas formas de trabajar, con cierta innovación, me parece a mí, en el territorio. Bueno, estamos hablando de un proyecto de restauración enmarcado en un proceso de concentración partelaria. Claro, llevamos todo el día hablando de medio rural, medio agrario. La concentración partelaria es una actuación que puede tener quizás tintes un poco añejos, un poco de otras épocas, pero es un proceso de ingeniería, trasciende la ingeniería, está a medio camino entre la sociología, inclusive la ingeniería, la organización del territorio, que si bien en España su aplicación queda en una capa muy superficial, en el sector más agrario, en otros países de nuestro entorno y de todo el mundo, porque es un proceso que se desarrolla en… Yo tengo contabilizados unos setenta y tantos países, por lo menos, en los cuales se practica este proceso, está de plena actualidad. El caso quizás más exagerado, como para todas las grandes cifras, sea el de China, que está en procesos de concentración de millones de hectáreas anuales, con una curva creciente clarísima a partir de los años 2008-2012. Este proceso, este caso que analizaremos hoy, está en una zona que además tiene unas connotaciones ambientales muy particulares, muy sensibles, porque se desarrolló dentro del parque natural de la montaña calentina. Un poco por encima, para poner en contexto de qué estamos hablando, con la concentración parcelaria, en realidad es una operación de reorganización del parcelario, con lo cual es como volver a redibujar, con el enorme potencial, para lo bueno y para lo malo, buena parte de eso que a veces nos encontramos por ahí, de esos paisajes, de esos entornos. En Europa, todos los países cuentan con normativa, con tradición y con experiencias, a veces, de varios siglos, como ocurre en el caso de Francia, los Países Bajos, Alemania, que se remontan, aunque son casos aislados, pero se remontan a actuaciones puntuales, insisto, de concentración parcelaria en los siglos XVI-XVII, hay alguna cita allá, si bien lo cierto es que el corpus normativo y el proceso con una dimensión potente no tiene lugar, o sea, tiene lugar, perdón, fundamentalmente en el siglo XX y especialmente a partir de los años 50 en adelante. Entonces, podemos hablar de una actuación que está con una gran implantación espacial, tiene sus normas diferentes, bastante diferentes, entre países y una experiencia de bastantes millones de hectáreas. Países como los Países Bajos, por ejemplo, se podrían considerar concentrados en su totalidad. O Francia, una gran potencia agrícola, hay zonas en las cuales van por su cuarta concentración en el mismo territorio, en el mismo término municipal. Bien, si bien según zonas el enfoque o el alcance de esta actuación es muy diferente, es más o menos intensa o trasciende más allá de lo agrario, se admite que es una actuación que va vinculada o que genera desarrollo económico e inclusive la propia viabilidad de muchas zonas locales. Es un proceso complejo, siempre que hablamos de propiedad, propiedad que vamos a tocar, que vamos a alterar, pues, bueno, tiene unas connotaciones que va a hacer que eso sea complicado ejecutarlo. Y también es complejo por la cantidad de gentes intervinientes. En cualquier proyecto medio estaremos hablando de interactuar con entre 300 y 1.000 o 1.000 y pico personas diferentes, cada una con sus intereses. En fin, hay organismos públicos también por medio. En España, como comenté antes, la concentración es, desde las primeras leyes, bueno, un decreto, pues, una fórmula, de los años 50, aunque tiene una normativa que finalmente es aplicada o es desarrollada por las propias comunidades autónomas, siempre ha tenido ese carácter sectorial que os comentaba. O sea, es una actuación que suele quedar en una reorganización de explotaciones, aunque puede trascender en algunos casos hacia pequeñas actuaciones de ordenación del territorio, y es lo que sucede en algunos países de nuestro territorio. Como decía, están transferidas. En el caso de Castilla y León hemos tenido dos leyes. Hay países, digo, hay comunidades, perdón, que siguen todavía con la normativa preconstitucional. Castilla y León fue bastante avanzada con la ley 14 de concentración parcelaria del año 90 y salió en el año 14, 2014, una ley agraria que se desarrolló por un reglamento en el 18 centrado en la concentración parcelaria. Como dije antes, su principal objetivo, por lo menos en España, en Castilla y León, es la ordenación de apropiado. Ordenación centrada en explotaciones, pero que como finalmente abarca todo el término o varios términos, pues sobre todo él se va a interactuar. Tanto con esa reorganización como con una serie de obras que se van a ejecutar en ellos. Un proyecto de tipo de concentración puede estar en el orden de entre 2 y 8 millones de euros en cada actuación, por lo cual hay un montante que nos permite hacer ahí proyectos de infraestructuras agrarias radíos o caminos u obras anexas de todo tipo y que por ley está obligado a llevar un prístor a esta oración del medio natural, del CRMNS que aparecerá por ahí. Para que nos hagamos una idea del alcance que tiene en Castilla y León, en Plasimax Plosimum, para que todos nos hagamos una idea, es, como se aprecia en la imagen, todo lo que aparece en tonos rosas o con algún color intermedio que indicaría que no se ha finalizado aún, pero que está en proceso. Y este dato está sacado del último anuario que salió en el año 2017, lo cual algunas de esas zonas están ya acabadas. Vemos que prácticamente queda fuera de su actuación hasta ese año, lo que es la Correa Cantábrica, especialmente en León, las penillanuras de Salamanca y Zamora y la zona de Bredos. O sea, es la zona que actualmente no ha tenido ningún proceso. De lo que se considera, es una clasificación artificial de la propia consejería, como superficie concentrable, son esos cinco millones casi medios de hectáreas que vendrían a ser las tierras de labor, los pastizales y las zonas de Matorral. Entonces, de esa, aproximadamente un 75% ya ha sido concentrada por lo menos una vez. Y unas 210.000, es algo más ya en la actualidad, pero unas 210.000 hectáreas, por lo menos han tenido una reconcentración. Entonces, esto nos da también una imagen de cómo el territorio de Castilla y León ha sido sometido en alguna ocasión, por lo menos, a esta región. En el caso de las tierras arables, pues, un 97% prácticamente. Bueno, desde que empezaron a realizarse de forma masiva en Europa, enseguida surgieron numerosos trabajos que analizaron los impactos en el medio de este proceso y desde entonces, bueno, pues, el seguimiento o el análisis al cual se ha visto sometido este procedimiento ha puesto en evidencia los numerosos efectos negativos que esta actuación conlleva, como no podía ser de otra manera. Entonces, aquí recojo algunos. Bueno, el listado es bastante mayor, pero, bueno, muchos los he intentado sintetizar en torno a términos generalistas, ¿no? Pérdida de heterogeneidad, fragmentación del paisaje, pérdida de biodiversidad en general, afección sobre procesos hidrológicos en pequeñas cuencas. Bueno, podríamos enumerar muchísimas cuencas. Aún así, dentro de esa balanza, tenemos que seguir pensando que para muchos países, en muchos entornos, por lo menos en nuestro contexto europeo, se sigue considerando como una actuación necesaria o que es coadyuvante del desarrollo de la viabilidad de estas zonas morales. Como dije antes, unido al proyecto de concentración, lleva una actuación de restauración, el proyecto de restauración del medio natural, ¿no? Entonces, según el reglamento 18, en el caso de Gézca y León, el que mencioné antes, el último que tenemos, el proyecto de restauración del medio natural es literal, tiene por objetivo contribuir a la mejora o la conservación de las características ambientales de la zona. Es una descripción bastante vaga, un objetivo bastante bajo, que no hace mención ni a impactos ni a posibles mejoras en la zona. Pero bueno, es lo que tenemos. E insisto, quizás la legislación de Castilla y León, por lo menos en el caso de España, sea de las que, sin poderla llamar avanzada o progresista, pero bueno, como que desde ya en la ley del 90, empezó a recoger, por lo menos dentro de su articulado, la necesidad de contemplar algún tipo de medida de integración ambiental. Entonces, según el reglamento este, tendría que disponerse por lo menos un 0,25% de superficie para esta procedencia. Como es algo discrecional, es decir, ese es un mínimo, de ahí en adelante podemos, dependiendo ya del equipo que ejecute la obra, pues ir hacia porcentajes mayores. Y la otra parte interesante es que dispone de un presupuesto. O sea, es una absorción que finalmente puede disponer de unas bolsas de suelo que va generando ya misma y de un presupuesto que se le atribuye. El presupuesto está sin definir, la ley no define nada, y en el análisis de casos que yo he hecho en Castilla y León, pues va desde porcentajes muy pequeños, la mayor parte de veces nos quedamos menos de un 1%, a porcentajes que superan el 20%, como es el del ejemplo que hoy os traigo aquí. Entonces, lo que les suele pasar es eso, tienen poco presupuesto, poca base territorial, en muchos casos, por desgracia, no tienen conexiones o no tienen vínculos claros con el estudio ambiental, en el cual se supone que tienen que haberse apoyado para su concreción posterior, y no suelen aspirar a introducir medidas de conservación ambiental, ni mucho menos mejorar, como decía, entre sus objetivos el reglamento. En muchos casos, para que nos hagamos una idea, los impactos que puede estar haciendo un proyecto a gran escala como es este, de eliminación de estructuras o de elementos de interés ambiental, su destrucción puede verse compensada por la creación, a lo mejor, de un parque en la periferia del núcleo en el cual se está trabajando. Es decir, la desconexión es total entre los efectos, los daños causados y los efectos que se supone que usan compensar, mejorar. Entonces, bueno, creemos que dentro de esta actuación actual, agresiva, bueno, podían hacerse, introducirse algunas medidas de innovación. En el caso que hoy vamos a ver aquí, dentro de un parque natural, se pueden ver o existen algunas innovaciones reales que se llevan a cabo en tres, enfocadas o agrupadas en tres aspectos. En la parte de diseño, con una identificación de los valores, elementos y procesos ambientales que allí teníamos, pensemos que, así como todo el proceso de concentración parceraria es una actuación técnico-jurídica, está muy reglamentada, está muy estructurada cómo son sus pasos, van encadenadas las cuatro fases, tiene toda una normativa de cómo se van resolviendo y cómo van saltándose unas a otras, la parte de restauración no tiene nada. Entonces, bueno, en este caso se hizo un análisis ambiental completo al inicio, se definieron impactos reales para un caso real, que es, yo creo, una de las carencias mayores. Al final, las actuaciones de restauración en muchos casos se identifican siempre con la presencia de plantaciones, es una especie de clorofilia. O sea, parece que siempre necesitamos plantar, parece que el árbol es siempre el último recurso, el recurso, perdón, el único, cuando, dependiendo de los lugares, pues así habrá que buscar la solución, ¿no? Se innovó también en el tema este tan manido, bueno, o tan mencionado siempre de la multidisciplinariedad. Al final, dados cuenta de que estos procesos casi siempre son dirigidos por un ingeniero, un ingeniero agrónomo. Pero claro, al final, los problemas, las actuaciones que queremos llevar a cabo tienen unas connotaciones mucho más allá de nuestros conocimientos o nuestros camiones. Bueno, en este caso, lo que se hizo, bueno, fue contar tanto con ingenieros de otras ramas, de montes, como con titulados de ambiental. Y buscando la máxima especificidad, o sea, qué estábamos encontrándonos allí, qué aspectos queríamos intentar mejorar, bueno, protegerlo primero y mejorar, ¿no? Para proteger en una concentración que se supone que va a desdibujar o puede llegar a desdibujar toda una zona, la manera mejor de conservar es identificar previamente para que no se haga algo allí, o sea, que eso no se explique. Y luego pensar a ver qué podíamos aportar a medio. En el proceso de construcción, o sea, en la ejecución propiamente del proyecto, pongo ahí buen hacer. Buen hacer en el sentido de si lo que buscamos realmente es conservar ciertos elementos, bueno, pues de qué manera empezaríamos, como os decía, identificándolos al principio para no tocarlos y luego ver qué podíamos aportar a la mayoría. en cosas más concretas de las que se hicieron ya en sí en obra, pues hicimos varias actuaciones de bioergeniería en torno a zonas de arroyos, también en torno a muros secos, ahora veremos por una foto, drones, bueno, y luego a nivel de gestión, que es un aspecto que siempre se nos escapa cuando hablamos de construir, de crear, una cosa es hacerlo y otra cosa es que eso tenga algún tipo de proyección o continuidad en el tiempo. La gestión en el sector agrario sería el zapatita que casi siempre se nos escapa cuando hablamos de procesos de transformación de estructuras, como sería eso, entonces aquí sí que intentamos poner algo en la parte de gestión y entonces se han hecho algunas reuniones en la zona para intentar poner en valor algunos aspectos que habíamos identificado aquí, se implicó a elementos totalmente externos a la situación de la consejería de agricultura como es la guardería forestal que está sobre el terreno, se han hecho varios trabajos de evaluación de resultados y luego también se han apoyado a actuaciones administrativas. Bajo esto, este epígrafo ha sido un poco gris de diversas actuaciones administrativas está el hecho de que muchas de las cosas que se pueden hacer en un proyecto de este tipo para que se garantice o tengan algún tipo de respaldo en su protección futura es necesario que se la toque de alguna mochila administrativa que las proteja del tipo bueno, pues del tipo que en catastro consten de una u otra manera para que no puedan ser tratadas de igual manera o del tipo que en la escritura que al finalizar el proceso de concentración parcelaria se devuelve a todos los propietarios aparezcan coletillas que limiten los cambios de uso de esas parcelas. Entonces, de repente estamos sacando superficie que estaría dentro de lo que vendría a ser superficie agraria estándar a superficie que puede quedar acogida por leyes que tienen regímenes sancionadores como puede ser la ley de montes. En este panel recojo un poco algunas de las líneas de actuación que hicimos en esta zona y como veréis aquí aparte de la singularidad de estar en medio de un parque natural de altísimos valores ambientales esto desborda o sea, esto que yo os traigo aquí desborda claramente eso que yo he insistido desde el principio en decir que es una actuación que en el caso nuestro en el caso de España y Castilla y León igual se queda en esa primera capa del sector agraria. O sea, está claramente desborda. Entonces, algunas de las principales actuaciones que hicimos eran claramente agropecuarias como son esos puntos de acceso y de manejo de ganado esta mañana se mencionó cómo habían crecido las superficies de matorrales en España es un proceso que sólo tiene bueno, no sólo tiene una explicación pero una de las principales causas que lo ha generado es la caída de la densidad de la carga ganadera sobre todo en zonas de pie de monte de montaña la desaparición de usos tradicionales o de usos extensivos de ganado genera un embastecimiento de amplísima superficie de pastizales que al final es un problema un problema que puede acabar en forma de incendio forestal o un problema que puede acabar en forma de cambio de paisaje el paisaje que a nosotros nos gusta o que tenemos idealizado en la comunidad cantábrica cantábrica en marca este trabajo es un paisaje humanizado no lo tenemos que tener de vista en el cual existen zonas abiertas y cerradas pero hay usos humanos y buena parte de ellos se apoyan en actividades ganaderas entonces una de las líneas de trabajo que metimos en el proyecto de restauración fue favorecer apoyar mediante elementos que permiten los movimientos o sea el control de los movimientos del ganado esa fue una hicimos también tratamientos en vícolas en zonas puntuales para el fomento de frutales silvestres de forma que introdujésemos árboles de fruto en zonas que fruto de plantaciones poco afortunadas entiendo yo de los años 60 70 80 y creo que hubo inclusive en los 90 en la cordilla cantábrica hay zonas que si las recorréis veréis que su su vegetación aunque esté dentro de una zona de altos valores naturales son plantaciones realizadas casi con fines productivistas entonces bueno aquí teníamos muchas e hicimos pequeños ahuecados para introducir en ellos perdón no para introducir para favorecer el desarrollo en ellos de árboles de fruto pensando en fauna de aquí existen hicimos también actuaciones muy interesantes de mejora de hábitat de la perdiz pardilla que además lo desarrollamos tanto en esta zona como en otro punto de la cordillera cantábrica en la zona de San Salvador de Cantamuda pues bueno se replicó unas mejoras de zonas de de matorrales en esas formas reticulares que se ven ahí como un poco orgánica para favorecer el movimiento de las tradices en ella se hicieron restauraciones y recuperaciones de 714 metros de capias tradicionales en entornos en entornos urbanos se crearon tres nuevos puntos de agua también aquí con con un aprovechamiento futuro bien para para captación de agua de caninitentes forestales como puntos de agua también pensando en anfibios y en odonazos que fue para las patas del proyecto plantaciones y renaturilaciones de un arroyo y se hizo algo que es como fue como la parte estrella del proyecto que fue un estudio de las poblaciones de hormigora oscura una mariposita pequeñita singular con un ciclo biológico que va contra toda lógica darwiniana no sé si la conocéis os la voy a contar muy rápido una mariposa que pone huevos en una única planta que es su planta nutricia que es esa que aparece ahí en esa tercera foto la sanguisorba officinalis ponen allí los huevos eclosionan a los pocos días las orugas se dejan caer y son capturadas por un bueno ahora se sabe que hay dos géneros de hormigas los únicos que las capturan y se las llevan a su a su hormiguero la larva emite unas feroconas que confunde a la hormiga y además la hormiga se la la introduce en su propia familia ella allí se va desarrollando y vive a costa de sus hermanitas ella se alimenta allí pasa allí todo el invierno se completa un ciclo para y antes en la primavera del año siguiente abandona el nido claro ya está en un desarrollo de pupa eso no tiene nada que ver con ninguna hormiga ni emite ya oferomonas sale migra a las cabezuelas de la sanguísorba se alimenta de nuevo tiene su ciclo reproductivo que dura días bueno en el en el proyecto de investigación vimos que la teoría decía que podían vivir tres días de media hemos hemos marcado ejemplar y hemos visto que puede duplicar esa edad pero bueno es cuestión de días todo se reproduce y vuelve a empezar ese ciclo es una cosa entre medias tiene que esa planta está en zonas de pastoreo con lo cual la siegan y todo este ciclo se puede romper es una entonces en el proyecto se empezó por inventariar como que había insisto es una especie en peligro de extinción que está presente en este tipo de espacios ganaderos o sea esa foto que veis arriba a la derecha son praderas de siega partíamos de seis poblaciones en la zona cinco dentro del ámbito del propio proyecto y una aledaña que como era tan pequeño las abarcábamos todas y terminamos descubriendo dieciocho parches nuevos entonces se entiende que es como una metapoblación en teoría estarían todas interracciones entre ellas y para ir un paso más allá y ver qué podíamos hacer con ellas hemos hecho un estudio genético de las miedas hemos testado genéticamente las de nuestra zona las de las zonas colindantes hacia este y oeste y una zona totalmente desvinculada para ver para tener como nuestra zona testigo el sol gracias a eso hemos visto cómo son sus movimientos y a raíz de eso lo que se ha hecho es la creación de bandas que son las que veis ahí abajo o sea su aspecto natural de los prados es este es este y lo que hemos hecho es bien en parcelas o bien en entornos y arroyos que es donde aparece también la plantita le hemos hecho corredores mediante el balizamiento o el cercado de puntos concretos para acabar la discusión y las posibilidades futuras que le demos a este tipo de actuaciones bueno pues la concentración parcelaria siendo lo que es una actuación de reorganización del parcelario puro y duro creemos que tiene un gran potencial por su escalado espacial que tiene se está abarcando prácticamente todo el territorio por el a nivel económico tanto para los que están en el sector como tal como por el montante de las inversiones que se pueden llegar a mover que trasciende el sector agrario y podría llegar o debería entiendo yo incorporarse a procesos de reducción del territorio el potencial de los proyectos de restauración creemos que podrían mitigar hay proyectos hay países en los cuales se montan concentraciones parcelarias para dándole la vuelta completamente al tema generar bolsas de suelo para sacar adelante zonas de protección para esto también tendríamos la oportunidad de integrar actuaciones de este tipo de restauración en la estrategia de infraestructura verde es necesario movimos y creemos que debe ser la implicación de diferentes actores intereses y sensibilidades y por último nos parece que alguno de los condicionantes que tiene es una normativa poco audaz una normativa que se queda un poco al albur de la decisión de los directores de obra que trabajan en ello hace falta una necesidad una formación adecuada para quien finalmente va a hacer esto y un diseño a todo o sea un diseño caso a caso y desde las primeras fases muchas gracias un diseño Gracias por ver el video.